Es que Él me salvó, y Él es real porque yo lo viví. Ni yo he renunciado a Yeshua, Jesús es mi salvador. Yo no puedo renunciar de Él porque es que Él me salvó. Y Él es real porque yo lo viví. A mí no me lo enseñaron en una iglesia evangélica. Yo me encontré con Yeshua cuando estaba perdida. Entonces yo sé que Él existe. Yo tuve una experiencia con Él. Y yo he renunciado a Yeshua, Jesús es mi salvador. Yo no puedo renunciar de Él porque es que Él me salvó. Y Él es real porque yo lo viví. A mí no me lo enseñaron en una iglesia evangélica. Yo me encontré con Yeshua cuando estaba perdida. Entonces yo sé que Él existe. Yo tuve una experiencia con Él. Y no para nada de eso. Estábamos estudiando culto a la A. Y eso fue lo que di. Lía, hace rato que ya yo les dije qué hacían con ellos. Este no es el lugar. Muy bien. Empezamos. Voy a escuchar ella. Estábamos estudiando culto. Ya van a ver la incoherencia de esta mujer que está loca. Y eso fue lo que di. Se está volviendo loca. Lía, hace rato que ya yo les dije qué hacían con ellos. Este no es el lugar. Muy bien. No, yo te pregunto. ¿Tú tienes otra historia? ¿Qué pasan con Yeshua? Yo no creo en Yeshua. ¿Oyeron? Una mentira. Tienen que... Y me preguntan. ¿Qué pasan con Yeshua? Yo no creo en Yeshua. Ellas no creen en Yeshua, pero antes sí. Yo no soy cristiana. ¿Ustedes lo que hicieron fue cambiarle el nombre a Jesús y ponérselo Yeshua? Eso fue lo que hicieron. ¿Y ustedes? Ahora, esta mujer en el video que yo les estoy mostrando anteriormente, dice que sí. Que ella no ha negado a Yeshua. Entonces, Diana, yo creo que te hace falta tomar fetamina, ¿será? Bueno, en fetamina. Ahora, algo tienes que tomar urgente. Porque todo el principio lo hiciste para agarrar seguidores en tu canal. Porque sabías que había muchas religiosas entrando, entonces decías que eras... Que sí creías en Yeshua. Ahora, dices, y te quitaste la máscara y dices que ahora no crees en Yeshua. O en Jesús. Y lo dices muy claro. No es invento. Hipócrita. Ten�ates. Ven. Sí. Dejamos. Gracias.